¿Qué es la ley espejo? La otra opción es mandar leyes de los temas más álgidos, puede ser reforma laboral, privatizaciones y algunos temas más y lo que es menos álgido dejarlo en ese DNU porque podría el DNU, el mega DNU quedar vigente, mientras tanto se trabajan y se tratan proyectos de ley de otros temas. Cuestiones legales, muy técnicas, pero que lo importante es esta opción que le propusieron a Javier Milley en esta reunión con Guillermo Franco que se dio en el día de ayer en la que estuvo Pichetto, estuvo Monzó, estuvo Mazot, estuvo Martín Lusto y demás. Lo que pasa es que la sensación es que Milley por ahora elige igual ir al choque, de hecho en el previously, si recordamos la conversación que tuvo ayer con Radio Rivadavia, allí él dijo con total claridad que quería ver quiénes eran de la casta, así lo denominó él, que levantaban la manito para oponerse al mega DNU. Como diciéndoles una advertencia de expónganse que la sociedad los va a castigar por ello. El DNU tiene ahora dos caminos, uno es el de la aprobación porque sería eso lo que Milley más anhelaría, eso es un poco más difícil la verdad que suceda porque en diputados pareciera que los números no le alcanzan a Milley y en Senado tiene alguna probabilidad más, pero también pareciera que es difícil que pueda pasar ese DNU, digo alguna probabilidad más porque como conversamos ya con Nico en varias oportunidades, que Nico sigue muy atentamente lo que pasa en el Congreso, bueno, el Senado es más permeable a los gobernadores y los gobernadores están más necesitados de algunas cuestiones del Gobierno Nacional. Por ello, tal vez el Senado sea un lugar donde haya algún tipo de facilidad más cercana a Milley dentro de un contexto de dificultad. No es que va a ser sencillo de antemano. Lo que sí es cierto es que también está la otra posibilidad que es el rechazo, el rechazo de las dos cámaras, porque si rechaza una sola, el DNU queda con vigencia, pero sin estatus de ley, pero sin embargo a los efectos prácticos yo les diría que es básicamente lo mismo, con la diferencia que si no es aprobado por las dos cámaras y es rechazado por una al menos, tal vez abra la puerta a una mayor judicialización, porque bueno, por alguna de las dos cámaras rechaza, pero en definitiva el DNU quedaría vigente y los efectos prácticos de ese DNU también lo serían. Ahora, si se da el escenario de rechazo, es decir que las dos cámaras terminan rechazando, también puede haber judicialización, pero va a haber más argumentos para esa judicialización porque muchos de los damnificados que se presenten en la justicia van a decir, escuchame, este DNU fue rechazado por las dos cámaras del Congreso de la Nación, por lo tanto ya está, no está vigente, por lo tanto no puede ser aplicado en el área que a mí me está afectando. La pregunta sería, ¿qué gana mi ley sabiendo esto y yendo igual al choque? Es decir, sabiendo que el mega DNU en principio pareciera que tiene dificultades para ser aprobado en el Congreso de la Nación y que por tanto hay alguna probabilidad o algunas probabilidades de que ese mega DNU pueda caer. ¿Qué gana igual leyendo al choque y diciendo la propuesta que me hicieron Lusto, Monzo y todo eso? No me cierra y que le hicieron a francos, no me cierra y voy igual para adelante, igual insisto en que el Congreso trabaje o trate el mega DNU. Bueno, algunas cuestiones que puede ser que mi ley esté pensando junto con su equipo. Primero que mandar los proyectos de ley, después lo hacen, como charlábamos en el superpase, a un Congreso que ya va a estar condicionado. Por más igual de antemano de que muchos de los diputados y senadores ya dijeron que están de acuerdo con el espíritu de muchas cosas del mega DNU. Por lo tanto, mi ley ahí tiene un punto favorable. Pero bueno, si el Congreso ya tuvo que votar en contra del mega DNU, ya queda, para un sector importante de la sociedad, un poco debilitado y me parece que mi ley apuesta un poco a eso, a que ese Congreso, que ya es favorable en el espíritu del mega DNU y no en la forma, y queda un poco condicionado, más asegurado para que le apruebe las leyes que él necesita. Pero después también, me parece que en términos simbólicos, esto le refuerza, en caso de que sea rechazado el mega DNU, la narrativa de victimización a mi ley. Es decir, el tipo común que llega a la presidencia de la nación, que se enfrenta a la casta y que la casta le frena los cambios que quiere hacer. Es decir, conseguiría en este tiempo un nuevo chivo expiatorio, que es el Congreso, que representaría a una máquina de impedir, que no lo deja a mi ley trabajar para que los argentinos de bien, dicho en sus palabras, estén mejor. Y además también me parece que en un contexto en el cual está todo bastante prendido fuego, también encontraría algo que justifique más el descalabro. Por supuesto, un descalabro que es herencia recibida más profundización de medidas que ha decidido tomar junto al toto de la gente, a toto Caputo. Gana tiempo, entonces, con esto, bueno, es una posibilidad o una hipótesis probable. Para cerrar, hay que decir también que mi ley, en esta narrativa, tiene una ventaja, y es que la sociedad ya repudiaba a la política desde antes de la llegada de mi ley. Eso se ve en todos los trabajos, en todos los focus groups que se hacían, ya se veía que eso se venía y que estaba. Lo que hizo mi ley después fue representar muy bien, mejor que nadie, ese repudio a la política. De hecho, me acuerdo que en su momento habíamos traído un estudio del Observatorio de Estudios sobre la Democracia y el Autoritarismo de la UNSAM, y allí habían hecho focus cualitativos por votantes de partidos políticos. Es decir, a los votantes de cada partido le hacían un focus, no lo mezclaban entre sí. Hacían tipo un focus con la Unión por la Patria, un focus con lo del PRO, un focus con la Libertad de Avanza. Y en todos, en mayor o menor medida, había un punto en común, y era el de que la grieta, tal cual la conocíamos, estaba cediendo, la grieta peronismo-pro, si querés, o peronismo-antiperonismo, estaba cediendo, presente igual, como vértice de la política argentina, pero cediendo frente a una grieta mayor, que es la sociedad y los políticos. Reconociendo que nosotros somos la sociedad y enfrente está la casta que nos pone el pie en la cabeza y nos deja avanzar y bla, bla, bla. Me parece que mi ley en eso tiene una ventaja, por eso también lo del Congreso, tal vez el avance igual vaya al choque, porque él tiene esa cuestión previa. Un ejemplo muy bueno que me dieron el día de hoy para entender esto, también de una subjetividad de época que también lo favorece a mi ley. Llamémosle, para poner una categoría, hasta ahora no encontramos una mejor, pero llamémosle subjetividad neoliberal, que es esta subjetividad que tiene al emprendedurismo como norte, como hacerme a mí mismo, yo voy a poder y voy a lograr mi sueño, un emprendedurismo particular, porque es contra cualquier regulación, esto de quiero hacer mi camino solo y me quiero hacer millonario, digo, no estoy en contra del emprendedor, estoy hablando de la ideología del emprendedurismo, que es otra cosa y que está muy bien representada por una subjetividad de época, y que hasta que no encontremos una mejor definición, les vamos a llamar subjetividad de época neoliberal. Me decían que el ejemplo este era interesante porque una cooperativa de recicladores de plástico había conseguido mucho equipamiento del Estado antes de empezar a funcionar, habían conseguido muchos créditos y muchas facilidades estatales para tener el equipamiento, y en la primera reunión, antes de empezar a funcionar, estamos hablando de sectores populares, para que vean hasta dónde permea esto, sectores populares, lo primero que planteaba en esa reunión, me lo contó una persona que estuvo ahí presente, era, bueno, ahora tenemos que pensar cómo hacemos para que el Estado no nos mate con impuestos. Es impresionante, porque eran sectores populares beneficiados por el Estado directamente, para que puedan trabajar con la cooperativa, y lo primero que pensaban, no con mala intención, por supuesto, sino cómo está la subjetividad ahí, era que no nos maten con los impuestos. Dicho esto, me parece que, para cerrar, hoy leía a Marcelo Borelli en su panorama, siempre interesante, y él decía que en ese panorama, Milley le está diciendo a varios que están cerca de él, a su entorno, que hemos entrado en un triángulo de las Bermudas, y que él espera que salgamos en abril, de ese triángulo de las Bermudas, es decir, el triángulo de las Bermudas vos tenés dos posibilidades, ¿no? O pasás por el triángulo de las Bermudas y te hundís, como le pasaba a los barcos y a los aviones, que se les mareaban todos los geolocalizadores y demás, o pasabas por el triángulo de las Bermudas y seguías, zafabas, y llegabas a destino. Por eso me parece que utiliza la metáfora Milley de triángulo de las Bermudas y lo cuenta ahí Marcelo Borelli. Lo que pasa es que en ese triángulo de las Bermudas se juega el partido de Milley. ¿Cuál es la verdadera disputa de Javier Milley? Más allá del mega DNU, más allá de si entra o sale, más allá del choque con el Congreso, más allá de la narrativa de la casta, más allá de que una narrativa de época lo favorece, me parece que el verdadero partido, al menos es mi impresión con la foto de hoy, que disputa Milley es entre una ecuación, entre la estabilización posible, que tal vez alcance o no, y el periodo de gracia que le dé la sociedad. O sea, en esas dos cuestiones se juega la ecuación, me parece que le permitirían tener respiro o no a Milley en los próximos meses. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.